Don Miguel Rojo Quiero hablar con usted Don Miguel, dicen que contrata hombres Pues quizá yo esté disponible Debo decirle antes de que me contrate Que cobro mucho ¡Prepare tres ataúdes! ¡Claro! Adiós, amigo Escuche, forastero No captó la idea No nos agrada ver malvivientes en el pueblo Vaya por su mula ¿Acaso la dejó escapar? De eso quiero hablarles Está mal herida ¿Qué? Mi mula Ella se lastimó bastante Cuando dispararon a sus patas Oiga ¿Acaso está bromeando? No Yo entiendo que ustedes solo jugaban Pero la mula no lo entiende Claro que si ustedes se disculparan Ustedes no deben burlarse A mi mula no le agradaron las risas Llega a pensar que se ríen de ella Pero si se disculpan Como sé que lo harán Quizá la convenza De que no fue su intención Pero se pasen No es que una hola no lo 하니까 Yo lo voy to Usted mató a los cuatro. Será colgado. Lo pagará. ¿Quién es usted? No dispare. Soy John Baxter. El comisario. Sí. Pues si es comisario, debe sepultar a estos hombres. Me equivoqué. Cuatro ataúdes.